Muchas gracias Jorge y también muchas gracias a las autoridades y a todos los buenos amigos del Instituto. Justo estábamos conversando hace un rato y le decía que para mí es un gusto estar siempre, siempre es un gusto estar en Costa Rica y con más razón estar en el Instituto y participar nuevamente de este curso, de cualquier tipo de actividad del Instituto, el rol que ha tenido para la promoción y para realmente instalar una cultura de derechos humanos en nuestra región es invalorable. Yo hace algunos años me tocó ir a dictar un curso en Ecuador y era un curso de muchas horas, un curso muy extenso y realmente me veía en figurillas tratando de imaginarme cómo iba a llenar tantas horas de clase. Pues fui a la página del Instituto y encontré una serie de materiales tan valiosos, tan útiles, que se los robé descaradamente y creo que el curso fue muy exitoso gracias a ese tipo de materiales y obviamente debe haber miles de personas que se han beneficiado de esa manera a través de los excelentes materiales y la experiencia colectiva, pedagógica de las personas que por aquí han pasado y que por aquí siguen. Hoy me toca hablarles de la CIDH en el sistema interamericano. Mi idea es empezar con una evolución histórica, es creo que lo más conducente para ver de dónde salimos, dónde llegamos. En alguna medida creo que va a ser similar en algunos puntos a las excelentes palabras del director Thompson de esta mañana, que también hizo como un paso rápido por la evolución del Instituto como parte del sistema interamericano de derechos humanos. Como lo indicaba él mismo, el sistema interamericano nace con la propia organización en 1948, cuando se firma la carta de la OEA en Bogotá, la novena conferencia internacional americana. Y este instrumento, como saben, también es el primer instrumento de derechos humanos de carácter general, precede a la Declaración Universal de Derechos Humanos de ese año. Y también creo que es interesante la manera en que esta declaración durante muchos años consistió en una especie de catálogo de derechos sin realmente contar con un órgano, contar con mecanismos para hacer efectivos esos derechos, que es lo que sucede a partir de 1959, cuando los Estados miembros de la OEA, reunidos a través de uno de los órganos de la OEA, que es la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en la ciudad de Santiago de Chile, deciden crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y como lo señalaba el director esta mañana, inicialmente ese rol, la función era de promoción, o promover la observancia de los derechos humanos. Y así es que la Comisión, como parte de su propia historia, tiene como una cuestión intrínseca el desarrollo de su propio mandato. A la Comisión le tocó, por el hecho de haber nacido con esa cierta limitación de no contar con herramientas jurídicas específicas para poder trabajar directamente en denuncias, casos, peticiones, fue desarrollando ese mandato a través de los años y a través de la práctica. Inicialmente con un intercambio de comunicaciones con los Estados, pero más adelante ya con la consolidación del sistema de casos y peticiones, que es el que se encuentra en la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Pero en esos años iniciales, la Comisión igual cumplió una función muy importante, que fue la función que hoy llamamos de monitoreo, que era la función de velar por la situación de las personas, velar por los derechos humanos de las personas que habitaban los distintos países de las Américas. Y por supuesto, era una época muy difícil, a inicios de los 60, ciertamente la mayoría o muchos gobiernos de nuestra región, de América Latina, eran gobiernos militares, incluso ya empezaban algunos de esos gobiernos, la práctica de violaciones sistemáticas de derechos humanos como política de Estado. Por eso el rol que fue desarrollando la Comisión, el nombre de la Comisión como un órgano que podía pronunciarse, que podía analizar ese tipo de situaciones, pronunciarse con fuerza y con independencia para buscar terminar con algunas de esas situaciones violatorias o avanzar en algún tipo de desarrollo hacia el respeto de los derechos humanos. Esas fueron las principales actividades iniciales, estudios, visitas a los países, incluso el propio hecho de sesionar fuera de la sede, que hoy en día es algo muy normal, en ese momento era algo muy novedoso y no era la idea necesariamente de los cancilleres que crearon la Comisión, que la concibieron como un órgano que estaría en la sede en Washington, haciendo estudios y promoviendo los derechos. Pero sin embargo la propia Comisión fue consciente de que su presencia en los países, aunque todavía no era muy claro qué podía hacer como visitas de investigación, el solo hecho de estar, por ejemplo, en República Dominicana, en una de sus primeras visitas, empezó como una sesión extraordinaria y en realidad no había una autorización expresa como para conducir una investigación, pero al estar los comisionados en el país, ciertamente las personas que tenían denuncias, quejas, cuestionamientos a lo que estaba pasando en el país, se acercaron y tuvieron la posibilidad de que la Comisión les escuchara y que tomara en cuenta su situación o la situación que ellos relataban y que tomara esto en cuenta para sus estudios e informes. A partir de 1965, sí, los Estados, miembros de la OEA, a través de la aprobación del estatuto de la Comisión, sí le dan expresamente a la Comisión la facultad de tramitar peticiones individuales. Con eso empieza, y es algo interesante porque la Comisión Interamericana es el primer órgano que realmente tramita denuncias y peticiones sin un sustento en un tratado. Era simplemente, es un instrumento de rango inferior al de lo que sería la Carta de la OEA o la Convención Americana, el estatuto que adoptaron los Estados para la Comisión y que le permite iniciar el trámite de peticiones y casos. Esto, por supuesto, se consolidaría más adelante ya en la Convención Americana, donde sí está bien definido el procedimiento, las etapas procesales, etc. Siguiendo con los hitos históricos, otra fecha muy importante es 1967, que es el año en que los Estados miembros de la OEA deciden cambiar la carta, enmendar parcialmente la carta del 48 y adoptan lo que se llama el Protocolo de Buenos Aires. ¿Por qué es importante el Protocolo de Buenos Aires para la CIDH? ¿Quién sabe? Primera pregunta. El protocolo establece que la Comisión Interamericana es un órgano principal, define a la Comisión como uno de los órganos principales de la OEA. ¿Por qué es importante esto? Esa es la base jurídica para que la Comisión Interamericana pueda tramitar peticiones, casos, medidas cautelares, hacer visitas in loco, conducir todo tipo de estudios temáticos, todo su mandato completo, en los 35 estados de la OEA. A diferencia del otro órgano, del sistema interamericano, al que solamente se puede acceder en virtud de la ratificación del tratado y la aceptación de la jurisdicción contenciosa. Entonces, el Protocolo de Buenos Aires lo que hace es darle a la Comisión un carácter realmente universal dentro del sistema. Es el órgano que tiene una capacidad universal para analizar todos los aspectos de su mandato respecto a los 35 estados. Incluso respecto a Cuba, que como ustedes saben, es un estado miembro de la OEA, pero cuyo gobierno no participa de las deliberaciones de los órganos políticos luego de su suspensión a inicios de los 60, que fue una resolución anulada en el 2009 en la Asamblea General en San Pedro Sula, Honduras, pero el gobierno de Cuba nunca solicitó la readmisión a la OEA, con lo cual sigue siendo un estado miembro. Si ustedes van a la OEA o ven incluso el escudo de la OEA, está la bandera de Cuba, sigue siendo estado miembro, nunca dejó de serlo. A diferencia del caso de Venezuela, que denunció la carta de la OEA y que a partir del año que viene, se convertiría en el primer estado miembro de la OEA en retirarse de la organización. Sería el primero. Hablamos de la Convención Americana, se adoptó en la conferencia especializada en esta misma ciudad, por eso es conocida comúnmente como el Pacto de San José. La Convención Americana es un instrumento realmente fundamental, es tal vez el instrumento más importante, junto con la carta, para el sistema interamericano. Aparte de definir los derechos de una manera más precisa y más avanzada, revela la evolución que tuvo el derecho internacional entre 1948 y 1969. y ciertamente crea el órgano puramente judicial del sistema, que es la Corte. Así que, además del sistema de casos, la definición, la posibilidad de presentar peticiones interestatales y toda la definición del sistema, perdón, de las facultades de la Corte, la posibilidad de aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte como un acto separado, pero que puede ser simultáneo, solo que no es automático. Esa es la diferencia, que la ratificación de la Convención Americana no implica la aceptación de la jurisdicción, sino que es un acto separado y expreso. Luego, otra fecha, 11 años después, 1978, es cuando entra en vigencia la Convención Americana, con la ratificación del Estado de Grenada. A partir de ese momento, los nueve Estados que la habían ratificado, están plenamente ya bajo la autoridad de la CDH, bajo este nuevo tratado. Y con posterioridad, en 1979, se celebra la primera sesión de la Corte, y al año siguiente, en 1980, se instala aquí en San José de Costa Rica. Como estábamos escuchando más temprano, al principio compartían, yo no conocía ese nivel de detalle histórico, así que fue muy interesante la charla, que efectivamente compartían las oficinas con ustedes. Pues la CDH también, en algún momento, hablando con otros colegas, como el doctor Moyer, que nos acompaña hoy, la CDH tampoco tenía su propia oficina. La Secretaría de la CDH era simplemente una oficina, un espacio, en las oficinas del Departamento de Derecho Internacional, o la, creo que cuando eso se llamaba Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA. Entonces, en ese sentido, creo que la Corte y la Comisión empezaron también de a poquito. No tenían lo que tienen hoy, una institucionalidad, una capacidad física, una infraestructura, que nunca es suficiente, porque el trabajo es muy grande, pero sí, ciertamente, hemos evolucionado bastante. En los 80 y en los 90, el sistema interamericano se caracteriza por el desarrollo de la jurisprudencia. Lo que también mencionaba el director esta mañana, de que no existía una doctrina, que no había, ciertamente no había, al no haber un tribunal en esos primeros años, lo que se empezó a desarrollar con los primeros casos ante la Corte Interamericana, las opiniones consultivas, la interpretación autorizada por la propia Convención Americana, fue lo que hicieron ambos órganos durante esos años, además, por supuesto, de las visitas in loco y de todo lo demás que caracteriza a su mandato. Yo diría que a principios de la década del 2000, y más o menos toda la década del 2000, hubo un desarrollo institucional muy importante, tanto de la Comisión como de la Corte. Al inicio, al inicio mismo de esa década, es cuando empiezan la Corte y la Comisión a discutir la modificación de sus reglamentos. Y ahí hay un avance fundamental que logran ambos órganos, sobre todo desde el punto de vista de la Corte, por el hecho de que se le da la legitimación plena a las víctimas o a la parte lesionada, los demandantes son, a partir del momento en que el caso está en la Corte Interamericana, la parte lesionada es quien es parte plena ante la Corte y la Comisión simplemente tiene un rol procesal, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. Yo recuerdo que me tocó venir algún caso cuando estaba empezando en la Comisión y en ese momento en el Tribunal, en la Corte, habían solamente dos mesas. Estaba a un lado la mesa de la Comisión y al otro lado la mesa del Estado y enfrente de los jueces. Y los peticionarios, los representantes o las víctimas, o los familiares de las víctimas, no tenían derecho a usar la palabra, solo podían hacerlo a través de la Comisión. Entonces lo que hacíamos, la manera de darles ese acceso, era incorporando a los peticionarios a la delegación de la CIDH. Entonces el tiempo, en la audiencia específica que me tocó a mí, el tiempo era creo que de una hora, y de esa hora nosotros, la delegación de la CIDH, hablamos 15 minutos y cedimos los 45 a los abogados de la víctima. Eso, por supuesto, hoy en día ya es una curiosidad histórica, porque ahora es al revés. Ahora la Comisión es la que tiene mucha dificultad en conseguir un espacio para poder intervenir ante la Corte y los espacios son más reducidos. Así que ese fue uno de los cambios importantes en los reglamentos de la Corte y de la Comisión. Pero desde el punto de vista de la Comisión, hubo varios desarrollos en esa década y también, hay que decirlo, tiene que ver con lo que se llamaron los procesos de fortalecimiento, que fueron las grandes discusiones que se iniciaron por distintos motivos, en muchos casos impulsados por algunos Estados miembros, pero también, por supuesto, cuando hay una discusión sobre algún mecanismo y hay una noción de que puede, que es perfectible, todos los mecanismos son perfectibles, todos los procesos pueden ser mejorados, por supuesto, depende cuál es el interés y qué es lo que realmente se está buscando con ese cambio. Ciertamente, si hay algún proceso, algún mecanismo que está funcionando para la defensa de los derechos, desde el punto de vista de la Comisión o de los abogados que defienden a las víctimas, no es necesario cambiarlo. O de los abogados del Estado que tienen ese mismo compromiso, no es necesario hacer ningún tipo de modificación. Así que, en esos procesos de fortalecimiento hubo de todo. Hubo una gran cantidad de discusiones sobre muchos mecanismos. Lo que sí recuerdo es que el que siempre, en todos los procesos, sale a la luz es el mecanismo de medidas cautelares. De eso vamos a hablar más adelante. Pero sí, curiosamente, es uno de los mecanismos que mayor impacto tienen y creo que tiene sentido, porque es el mecanismo que permite alguna acción rápida y alguna respuesta rápida de la Comisión que, a través del sistema de casos, muchas veces no se logra, no es posible, por una razón de volumen y de atraso procesal. Entonces, esos son algunos de los cambios. Hay otros cambios que son, tal vez, más culturales, pero de enorme impacto también. También, por ejemplo, las audiencias. Cuando yo empecé a trabajar en la Comisión, las audiencias eran cerradas, solamente podían entrar a la sala de audiencia las partes, si era un caso, solo podía estar el abogado o las víctimas y el Estado. Y tan es así que, incluso en algún momento, se solicitaba, se ponían guardias de seguridad con una lista para que solamente ingresaran a la sala quienes estaban acreditados, se pedía acreditación, era una formalidad increíble. Pues, lo que se logró con una reforma muy importante de nuestro reglamento en el 2006 fue que las audiencias se convirtieran en públicas y abiertas. Fue un cambio no solo desde el punto de vista de la transparencia, ciertamente desde el punto de vista de la promoción, del impacto que tienen esas audiencias. Y con el tiempo, además, se logró que esas audiencias se transmitieran en vivo. Con lo cual, las personas de cualquier parte del mundo podían estar siguiendo la discusión, siguiendo el debate de los temas más variados, pero siempre de los temas más relevantes. Las audiencias, para mí, son uno de los mecanismos más importantes que tiene la Comisión, en la medida en que permiten a cualquier persona que tiene un interés justificado, que justifica un conocimiento de alguna materia, de algún problema, de alguna situación de derechos humanos, o puede ser un avance, puede ser un progreso, puede ser una buena práctica, etc. Y que, en ese momento, la persona está delante de la Comisión, está planteando el problema, sobre todo cuando se trata de víctimas, cuando se trata de personas que no tienen acceso, que no tienen una respuesta de las autoridades. Para mí, eso es una de las cosas más poderosas que tiene la Comisión. La posibilidad de que la persona tenga sentado delante al Estado que está cuestionando y que ese Estado le dé una respuesta, a través de representantes que a veces son de muy alto nivel, a veces son personas, son autoridades de alto nivel de ese país, cuando probablemente ese mismo peticionario, representante, no tenga esa posibilidad, o tal vez lleve años golpeando puertas sin éxito, esa interacción es muy positiva. El rol de la Comisión es facilitarlo, ofrecer el foro. La Comisión facilita, ofrece el espacio, conduce el debate, conduce las preguntas, puede hacer seguimiento de lo que ahí se plantea. Y por eso consideramos que las audiencias públicas son un foro por excelencia para la discusión de los grandes problemas de derechos humanos de nuestra región. Y son cuestiones, como decía antes, cuestiones muy actuales. A veces, una de las frustraciones del sistema de casos es que, para el momento que la decisión llega a la Comisión o a la Corte, resulta que son casos que ya llevan muchos años y que ya no tienen el impacto que hubiera tenido una decisión oportuna, para la víctima sobre todo, pero también para la sociedad, para el propio Estado, porque el Estado tiene ese deber de respetar, de garantizar, de organizar su aparato para que los derechos sean efectivos. Otros cambios más recientes, también me voy a referir a eso más adelante en la semana cuando hablé de medidas cautelares, hubo una reforma muy grande al artículo 25 del reglamento de la Comisión en lo que se refiere a medidas cautelares y fue, sin duda, uno de los ejes de ese último proceso de fortalecimiento, porque fue algo planteado con mucha insistencia por algunos Estados, pero también por algunos peticionarios. Y en algunos casos, las fuerzas empujaban para lugares completamente distintos. Y la Comisión tomó la decisión de reformar y, por supuesto, desde el punto de vista de transparencia, no hay ninguna duda que la decisión de adoptar resoluciones para el otorgamiento de medidas cautelares es un avance enorme en términos de transparencia. También es mucho más trabajo y es más volumen para una secretaría que ya está bastante recargada, pero el hecho de que hayan resoluciones, que hayan fundamentos, cuando que anteriormente las medidas se otorgaban por una carta. Era una simple carta del Secretario Ejecutivo que mandaba al Estado y le decía esta persona mandó esta solicitud, que se anexa, y la Comisión pide que otorguen todas las medidas para protegerle, en particular lo siguiente. Cuatro puntos. Eso era todo. Ahora sí, hay una resolución, hay una resolución reciente también de la Comisión que explica sus criterios, donde la Comisión explica cuáles son los criterios para desestimar de entrada ciertos tipos de asuntos, como asuntos que están sometidos a la justicia, los Estados miembros, pero voy a entrar en más detalle más adelante. Solo quería mencionarlo como parte de los cambios reglamentarios importantes. ¿Alguna pregunta? De manera muy general, sobre la composición y el funcionamiento de la Comisión, son siete expertos, expertas independientes, que no representan a sus estados, ni a ningún, a sus estados de origen, ni a ningún otro. La independencia, la autonomía de la Comisión es una de las fuerzas más grandes que tiene, y los comisionados ni siquiera están en la sala de sesiones cuando se discuten esos asuntos. En la Secretaría se toma mucho cuidado de que no vean ni por equivocación los borradores de informes de sus propios países. Antes hacíamos unas carpetas enormes, muy pesadas, que se acarreaban de un lugar a otro cuando había sesiones fuera de la sede. Hoy en día ya estamos un poco más modernizados. Cada comisionado tiene un iPad. Entonces lo que se hace es que se les carga la información ahí. Entonces ya no circulan los papeles como antes, que para cada cosa era un montón de papeles y esas carpetas enormes con los casos, ahora todo ya está en, se baja a este iPad y ahí tienen toda la información. La elección de los comisionados está a cargo de los estados miembros. Por mayoría de los estados miembros de la OEA se eligen estos comisionados. Duran cuatro años en sus mandatos, pueden ser reelegidos una vez. Los comisionados trabajan en periodos de sesiones. Anteriormente habían dos periodos de sesiones que eran dos periodos ordinarios. Uno en marzo y uno en octubre. Y entre medio, cualquier otra sesión era extraordinaria. El reglamento establece que la comisión puede sesionar por mayoría absoluta de sus miembros fuera de la sede, pero el año pasado realmente la excepción se volvió la regla. Porque tuvimos cuatro periodos de sesiones fuera de la sede. Y también tuvimos incluso una reunión de trabajo en California. Y este año tuvimos un periodo de sesiones, el primero del año en Colombia, el segundo fue en República Dominicana, el próximo va a ser en la ciudad de Boulder, en Colorado, en Estados Unidos, y el último va a ser en la sede, en Washington. Pero se invirtió. Anteriormente era por excepción la sesión fuera de la sede. Y creo que son algunas de las adaptaciones que hace la comisión para responder a las necesidades cambiantes. Anteriormente se consideraba que era muy importante la sede por una serie de razones, por el hecho de que estaba todo el personal ahí, toda la infraestructura ahí, por razones logísticas, etcétera. Pero con el tiempo al ir, y yo creo que en eso seguimos el ejemplo de la Corte, porque la Corte sí lleva muchos años sesionando fuera de su sede. Y creo que ellos se dieron cuenta antes que nosotros del valor que tenía esa presencia, el valor, por supuesto, promocional, es inmenso, el hecho de que esté el órgano judicial del sistema en alguno de nuestros países, pero también la presencia de los jueces para tener oportunidades de charlas académicas, foros, entrevistas, todo lo que sea, reunirse con autoridades, etcétera. Todo eso es algo que la comisión venía haciendo durante todos los años de su historia, pero como visitas, como visitas de investigación, no como sesiones. Era muy raro que la comisión sesionara fuera de la sede, como máximo había un periodo fuera de la sede durante el año, y eran bastante breves. Y además, y en esto sí que claramente seguimos el ejemplo de la Corte, las sesiones de la CIDH siempre eran cerradas. Las sesiones fuera de la sede nunca tenían audiencias. Eso empezó, creo que la primera sesión fuera de la sede con audiencias fue la de Guatemala en 2006. Fue la primera vez que la comisión escuchó en audiencia, y con posterioridad en Paraguay, en el 2007, y luego algunos otros casos esporádicos, hasta que hace dos años, con la sesión extraordinaria de Chile, donde hubo un gran número de audiencias, y el año pasado, por supuesto, con las sesiones que tuvimos en Argentina, en Perú, en México y en Uruguay, sí se dio un cambio muy grande sobre la presencia y sobre la manera de funcionar la comisión. ¿Cuáles son los mecanismos principales que tiene la comisión? ¿Quién me responde a esta pregunta? ¿Qué mecanismos? Ya hablé de algunos. ¿Cuáles son los mecanismos de la comisión? ¿Cómo cumple su mandato la comisión? ¿Cuál? Estoy escuchando algo. Peticiones y casos, muy importante. ¿Otro? Audiencias, estuve hablando un poco de eso. Visitas in loco. Informes, que están vinculados en muchos casos a las visitas, no siempre. Medidas cautelares, para atender situaciones urgentes. Pero también hay una gran gama de otro tipo de gestiones que hace la CIDH, que hacen los comisionados y las comisionadas, que son gestiones de carácter diplomático, también con los estados, para tratar de avanzar ciertos temas, para tratar de promover la vigencia de los derechos. Y las audiencias, las audiencias temáticas y las audiencias de casos. Hay una evolución interesante. Si ustedes ven los programas de audiencias de los últimos 15 años, van a ver cómo hay un descenso muy notable de las audiencias de casos. Van a ver que la mayoría de las audiencias, incluso hubo varios periodos de sesiones, donde solo hubo audiencias temáticas, donde no había audiencias de casos. Y fue una decisión, yo creo que, en parte, consciente de la comisión que querían promover ese tipo, o sea, que querían usar el espacio público, más para debatir esos grandes temas, desde un punto de vista de monitoreo temático o geográfico, y seguir avanzando siempre, los casos siempre siguieron avanzando. No quiero que piensen que el aumento del trabajo temático significa una disminución del trabajo de casos. De ninguna manera. Incluso en el presupuesto y en el personal de la Secretaría Ejecutiva, el aumento siempre va de la mano. O sea, cuando hay aumento de personal, como hubo el año pasado, un aumento importante de abogados para las relatorías, al mismo tiempo también aumentaron, en la misma proporción, los abogados para el sistema de casos y peticiones. Y, de hecho, está definido expresamente en el plan estratégico de la comisión que hay una relación muy estrecha entre estos dos pilares, entre el pilar de peticiones y casos y el pilar de monitoreo temático. O sea, la mayoría de los casos, para no decir todos, tienen algún tipo de aspecto temático. Por la víctima, por el tipo de víctima, por el tipo de violación, que puede ser, por ejemplo, un caso de libertad de expresión, no se refiere a la víctima necesariamente, pero al tipo de derecho violado. O, en definitiva, todos los casos que revelan una insuficiencia del aparato judicial para responder a las necesidades, a los reclamos de la población, también es una cuestión de interés de la comisión. O la falta de independencia judicial, por ejemplo, que se ve en muchos casos, donde no hay una víctima de algún grupo vulnerable, pero es como un reflejo de un problema más grande, que también es de interés de la comisión desde el punto de vista temático. Entonces, está todo muy interrelacionado. Y, de hecho, de eso también les quería hablar un poco de la nueva estructura de la Secretaría Ejecutiva. La comisión modificó la estructura de su secretaría el año pasado. Fue un cambio importante. Fue hecha en tiempo récord. Para mí fue una gran sorpresa, porque resulta que cuando se empezó a discutir, yo estaba en Washington, estaba con el secretario y con mis colegas, y nosotros hicimos algunas sugerencias y propuestas. El secretario hizo su propio diseño, lo propuso a la comisión, los comisionados lo aprobaron, y cuando yo salí de la oficina, salí de vacaciones, recuerdo, fui a Paraguay, estaba con mi familia, y de repente abro el correo de la oficina y veo un email del Departamento de Asuntos Legales de la OEA que decía, orden ejecutiva tal, reestructuración de la comisión, yo dije, no puede ser. Porque ese tipo de procesos tarda mucho tiempo. Así que fue en tiempo récord que la Secretaría propuso, la comisión aprobó, se propuso al secretario general, que es quien define la estructura de la OEA, y se estableció por orden ejecutiva. El cambio principal, respecto a lo que ustedes, quienes conocían la estructura de la comisión, saben que teníamos el órgano colegiado por encima de todo lo demás, luego la Secretaría Ejecutiva, o el secretario en este caso, y también teníamos una Secretaría Ejecutiva adjunta. Pues esa Secretaría Ejecutiva adjunta realmente tenía todas las mismas facultades que el secretario, por supuesto, de reemplazarlo en su ausencia, pero además participaba en absolutamente todos los procesos de todas las materias de la comisión. Entonces se generaba una concentración muy grande y una duplicación que se resuelve con la estructura actual que se divide en dos secretarías adjuntas. Hoy en día la CIDH, la Secretaría de la CIDH, tiene una secretaría adjunta que está dedicada exclusivamente a casos, peticiones y medidas cautelares. Serían todos los asuntos contenciosos propiamente, por usar un término jurídico. Y por otra parte, hay una Secretaría Ejecutiva adjunta que tiene a su cargo el monitoreo, que incluye monitoreo temático y geográfico, que hasta el año pasado estaban divididos, de hecho esa era mi función anterior, monitoreo temático. Esa secretaría tiene monitoreo, políticas públicas, promoción, capacitación y asesoría a estados. Es un volumen muy grande, yo diría que en términos de trabajo probablemente sea comparable al volumen total de todo lo que se hace en casos y peticiones. Entonces, esta estructura con la que estamos trabajando sí logra un balance mayor porque permite ese tipo de especialización. pero está claramente definido en el concepto, en la filosofía de esta estructura, que estos dos grandes pilares están completamente conectados. Es decir, si hay un caso, hay un informe sobre un caso donde la Comisión recomienda modificar algún tipo, alguna modificación legislativa, por ejemplo, en un caso, eso está directamente conectado con la otra secretaría en lo que se refiere a políticas públicas y en lo que se refiere a seguimiento. Hay una sección de seguimiento de recomendaciones que es una innovación muy importante que está en el plan estratégico de la Comisión, les voy a mencionar también algo de eso brevemente, y que lo que busca es armonizar y tratar de ver cómo se avanza en el cumplimiento de las recomendaciones y qué medidas puede tomar la Comisión para lograr un cumplimiento más efectivo. Les hablé en cierta medida del monitoreo temático, mencioné que es uno de los pilares, uno de los mecanismos importantes, sí tenemos también otra charla, creo que esta semana van a aburrirse de mí probablemente para el viernes, estoy seguro que no van a poder ni verme, pero haré todo lo posible por compartir toda la información y la experiencia que tenemos sobre estos temas. Monitoreo, les decía que es uno de los grandes pilares del trabajo de la Comisión y que tiene un desarrollo enorme al que me voy a referir después en los próximos días, pero más que nada se refiere al enfoque de ciertos derechos o ciertos grupos de personas históricamente vulnerables o históricamente discriminados. Ese es el tema, el enfoque temático de la CIDH. Y, por supuesto, también tenemos relatorías especiales como la de libertad de expresión, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y tres unidades nuevas creadas justo por el plan estratégico o creadas como conceptualmente en el plan estratégico y luego aprobadas en la sesión de Buenos Aires del año pasado que son memoria, verdad y justicia personas mayores y personas con discapacidad. La promoción y la capacitación son áreas fundamentales. La Comisión durante mucho tiempo sostuvo la posición de que la mejor manera de promocionar su trabajo era a través de sus informes, pero pensando más en la limitación de recursos y en la escasa posibilidad de que los Estados llegaran a aprobar un presupuesto mayor. Pues, en el en la Asamblea General de México, en la ciudad de Cancún, los Estados miembros aprobaron un aumento del doble del presupuesto de la Comisión y de la Corte en un periodo de tres años. Entonces, estamos en pleno en ese proceso. Esperamos que sea algo sostenible porque la situación financiera de la OEA no ha mejorado y no hay muchos indicios de que vaya a mejorar, pero el hecho de que el sistema tenga ese respaldo político y ustedes saben como personas que trabajan en el sector público o que conocen en el sector público, saben muy bien que las prioridades se ven en el presupuesto. O sea, el discurso es una cosa, pero si en el presupuesto no hay un reflejo de esa prioridad, queda en el discurso. Así que ese fue un paso para la Comisión Interamericana de gran importancia. Hay otros mecanismos que son menos conocidos, que tienen que ver con lo que llamábamos en nuestra organización interna hasta el año pasado, monitoreo geográfico, que es lo que se llama la solicitud de información al Estado. Comúnmente eso se conoce como Carta 41, o Carta Artículo 41. Quienes trabajan respondiendo comunicaciones de la CIDH, veo algunas caras que reflejan que sí conocen ese concepto, saben que ese tipo de comunicaciones son relativamente frecuentes y que es un mecanismo alternativo que permite que la Comisión se interese en algún tema que no llega a ser materia de una medida cautelar, porque no están tal vez reunidos los requisitos de gravedad, de urgencia, ni están identificadas claramente las posibles víctimas o los posibles beneficiarios, no amerita un comunicado de prensa, que es otro mecanismo importante, tal vez porque no tiene el impacto o la urgencia de un comunicado, entonces lo que hace la Comisión es que toma, generalmente, ya está bastante desarrollado este mecanismo, generalmente las organizaciones que conocen mandan una carta diciéndole a la Comisión que hay un problema, explican el problema, dan idealmente información detallada sobre lo que está pasando y piden que la Comisión se dirija al Estado y le pida información. Y se utiliza el término Carta 41 o Carta Artículo 41 que a mí no me gusta porque resulta que el Artículo 41 de la Convención Americana establece las funciones de la CIDH y una de ellas es solicitar información a los Estados en materias relevantes de derechos humanos, algo así. pero por supuesto ese artículo no se puede aplicar a los Estados que no son parte de la Convención. Afortunadamente el Estatuto de la CIDH que sí se aplica a los 35 Estados miembros de la OEA tiene también un artículo muy parecido que es el artículo 18 entonces por lo menos algunos colegas que son un poco más detallados le llaman cartas 41 barra 18 pero en realidad son solicitudes de información es una solicitud de información al Estado bajo cualquiera de esas modalidades. Hoy en día como no está reglamentado es un mecanismo no reglamentado se usa mucho y ustedes lo pueden ver en el informe anual de la Comisión cuando se ven cuando se relatan las actividades hay una sección que habla de todas las solicitudes de información al Estado pero solamente se habla del tema no se dice cuál fue la solicitud ni cuál fue la respuesta entonces para mí es algo que espero se desarrolle en el futuro porque puede ser una fuente muy importante de información y de hecho mis colegas lo usan mucho cuando hacen un análisis sobre un Estado sobre la situación de derechos humanos en un Estado es muy útil ver cuáles son las solicitudes de información cuáles son los problemas que se plantearon que respondió el Estado o sea es un buen barómetro para medir cuál es la presión de ese Estado más preguntas si ustedes no me hacen las preguntas se las voy a hacer yo que va a ser peor gracias Gracias Bueno, muchas gracias. Sí, me permite llenar un vacío muy importante de algo que sí mencionó el director esta mañana sobre el rol que tiene la sociedad civil en el trabajo de derechos humanos, un rol fundamental. Para nosotros, para la comisión, el hecho de no tener la presencia permanente en el terreno, de no tener una posibilidad material de estar donde están los problemas todo el tiempo, que sí tiene la sociedad civil, por definición, ese es el rol de la sociedad civil, de estar donde están las personas que necesitan de ese tipo de voz, de ser la voz de las personas que no la tienen, y que esa voz llegue hasta los órganos del sistema. Así que, para todo lo que hace la comisión, para todos sus procesos, por ejemplo, para el proceso de reforma del reglamento, para la reforma del 2001, se inició un proceso muy amplio y que se consagró hasta el punto que está institucionalizado, el proceso de consulta. La consulta fue una consulta completamente abierta. Entonces, se daba la oportunidad a los estados, a la sociedad civil, académicos, cualquier persona que tuviera interés en presentar propuestas de modificación reglamentaria, en ese caso puntual. Hoy en día, también, es un mecanismo muy útil y muy valioso a través de los cuestionarios. Hay varios informes que la comisión ha adoptado sin visitas. Hay casos en que no es posible hacer una visita por razones de tiempo, por razones de recursos, o en algún caso, de algún estado, como es el caso de Cuba y de Venezuela, que son estados que no autorizan la presencia de la comisión. Entonces, se hace a través de cuestionarios. Y ahí la participación de la sociedad civil es importantísima. También la del Estado, por supuesto. O sea, el rol de la comisión es precisamente servir de puente entre el Estado y la sociedad civil para poder cumplir con su mandato. Entonces, el vínculo que la comisión tiene es un vínculo de alianza natural. El objetivo de proteger, de garantizar los derechos, es el mismo objetivo de las personas que están trabajando en el terreno. Y también es el objetivo del Estado. Es el deber del Estado. O sea, se puede ver desde un plano, tal vez, filosóficamente distinto, pero esa es una gran diferencia entre una ONG y la CIDH. Una ONG puede trabajar con el Estado o no. La comisión siempre tiene que trabajar con el Estado. Por naturaleza, por definición. Entonces, por supuesto que hay Estados, hay gobiernos que están a cargo del Estado que colaboran en mayor medida, otros en menor medida. Pero con la sociedad civil siempre está esa puerta abierta y siempre está la posibilidad de participar. Y la comisión es la primera que sale en defensa de esos espacios, como lo hizo en la Asamblea General de la República Dominicana, que hubo algún cuestionamiento sobre la... Yo no estuve, pero escuché informes de que hubo alguna limitación al acceso de las organizaciones a la Asamblea. Entonces, ahí la comisión hizo un punto muy fuerte sobre la importancia con el Estado anfitrión de la Asamblea, que era la República Dominicana, sobre la presencia de las organizaciones. No tenemos un rol específico para desarrollar, promover las ONGs ni la sociedad civil, pero, como digo, la alianza es natural y el tipo de trabajo que hacemos, siempre buscamos que haya un lugar en la mesa, que haya un espacio donde se pueda escuchar esa voz, que es fundamental para el tipo de decisiones que toma la comisión. del estatuto de la CIDACH. Bien, ahí está justo la importancia de ese carácter de órgano principal que tiene la CIDACH, porque la CIDACH, el hecho de ser o no parte de la Convención Americana, desde el punto de vista del mandato general de la comisión, no hace ninguna diferencia. La comisión tiene la misma facultad para analizar casos, peticiones, medidas cautelares, informes de país, informes temáticos, absolutamente todo. Lo que no puede hacer, obviamente, es someter un caso a la Corte respecto de un Estado que no ha ratificado la Convención. Pero todo lo demás lo puede hacer y lo hace. Fíjense en la página de la comisión todo lo que hay respecto, doy un ejemplo porque es el país más grande que no ha ratificado la Convención, el caso de Estados Unidos, la cantidad de informes temáticos que hay sobre la situación de los niños migrantes, debido proceso para migrantes, Guantánamo, una serie de otros informes sobre situaciones que se dan en ese país, que es el mismo tipo de análisis o el mismo tipo de estudios sobre distintos problemas que hace la comisión. Entonces, lo del estatuto es simplemente el estatuto y la convención, la solicitud de información, es algo muy puntual. Puede servir y sirve para alimentar un informe sobre ese país o para alimentar un análisis sobre la situación en ese país. En relación con los cuestionarios que se envían a las ONGs que se encuentran haciendo trabajo de promoción y activismo en los estados parte o de la OEA, en donde mencionaba usted que ya sea por política interna estatal o por cuestiones financieras no es posible hacer las visitas para la elaboración del informe, ¿cuáles son los medios de verificación que toma en cuenta la Comisión Interamericana para tener por cierta esas respuestas que está dando la sociedad civil? No en prejuicio del Estado, pero sí evidentemente poniendo en la mesa del debate la situación en ese momento de derechos humanos dentro de cada Estado. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? ¿Existe algún lineamiento, ciertos requisitos para poder tener como ciertos esos informes y poder incluirlos como fuente fidedigna a la hora de la elaboración y la publicación de los informes? Sí. De acuerdo al reglamento de la Comisión, cualquier tipo de informe sobre la situación de derechos humanos en un Estado siempre se prepara inicialmente en forma de borrador. O sea, la primera versión del documento que se elabora, que elaboran mis colegas en la Secretaría, que se somete a la Comisión, que aprueban los comisionados, ese es un borrador que se transmite al Estado. El Estado siempre tiene la oportunidad de pronunciarse, de corregir errores factuales, hacer precisiones, incluso poner su opinión, expresar que no está de acuerdo con el contenido del informe. Se le da un plazo a los Estados y esto se aplica a esos informes que ustedes ven sobre la situación de derechos humanos en el Estado tal o también a los que aparecen en el capítulo 4B del informe anual. Entonces, todos esos informes, por disposición reglamentaria, se mandan primero al Estado. Pero eso es una oportunidad. No significa que si el Estado no responde, la Comisión no puede responder, no puede, perdón, publicar su informe. Porque sería un incentivo muy grande precisamente para que los Estados no respondan. O sea, si algún Estado no tiene interés en que haya alguna publicación de algún asunto delicado, complicado, bastaría con no responder y la Comisión ya no podría publicarlo. Que es básicamente la lógica detrás de una de las excepciones al agotamiento de recursos internos. Cuando hay una demora excesiva, cuando el asunto no se resuelve en el ámbito interno, por un retraso excesivo e injustificado, también la Comisión y la Corte eventualmente pueden seguir adelante con el asunto. Recuerden, detrás de todo esto está la naturaleza subsidiaria del sistema. O sea, el Estado es el que tiene la obligación de respetar esos derechos. Son los Estados los que crearon los órganos, los Estados crearon la Comisión, los Estados crearon la Corte, los Estados crearon la OEA. Son maneras, como decía algún ex jefe nuestro, son como procesos civilizatorios para avanzar en la protección, para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, donde el Estado tiene estos mecanismos. La Comisión tiene un rol de asesoría y lo que hace la Comisión es, como parte de sus funciones, señalar que hay algún problema. La Comisión puede usar esta información de estas fuentes y la valora en sus términos. Es decir, la Comisión ve cuál es la organización, puede verificar si tiene algún antecedente de trabajo en esta área o algún reconocimiento por su experiencia, experticia, etc. Lo más valioso para la Comisión es tener las dos caras de la moneda, o sea, los dos lados de la moneda. Eso es lo mejor. No siempre es posible. Pero el mandato de monitoreo, de supervisión, de protección, no puede detenerse por una formalidad como el hecho de que el Estado no responda. Al contrario, la Comisión hace todos los esfuerzos para tener siempre las dos versiones y tomar su propia conclusión. Buenas tardes. En relación con este monitoreo geográfico, Carta 41, según la entendí, ¿cuándo la Comisión considera oportuno solicitarle este tipo de información a los Estados? O sea, ¿bajo qué casos, qué parámetros o qué básicamente alguna alerta que le genere a la Comisión, alguna presunta violación a derechos humanos en X Estado? Gracias. Cómo no. Es el tipo de situaciones que no se encuadran muy precisamente en alguno de todos los otros mecanismos. Algo que no es propiamente materia de una medida cautelar, porque tal vez no haya la cuestión de la irreparabilidad del daño o de la urgencia, de la gravedad. Algo que tampoco se puede esperar a que alguien presente un caso en algunos años o que se agoten los recursos internos. Es decir, algo que es un mecanismo como flexible, que permite que la Comisión identifique el problema y es más, el mecanismo bien entendido y yo creo que la manera en que fue concebido fue para darle al Estado la oportunidad de hacer algo. Igual que la solicitud de información en las medidas cautelares. hay una especie de estigma asociado al otorgamiento de una medida cautelar, que cuando los Estados piensan que es un problema que se haya otorgado una medida cautelar, entonces la solicitud previa de información, que fue un cambio reglamentario muy importante del 2013, esa fue una de las modificaciones del artículo 25 en el 2013, cuando la Comisión le pide información al Estado sobre una solicitud de medida cautelar, le está diciendo aquí nos han traído esta información, esto podría ser un problema y podríamos activar este mecanismo, es una señal para que el Estado tome y tal vez la misma medida. Muchos Estados ante una solicitud de información sobre medidas cautelares, y perdón que estoy hablando de otro mecanismo, pero es la misma lógica, ante una solicitud de información hacen lo mismo que harían si la Comisión no otorgara la medida cautelar, pero no tienen una medida cautelar. Entonces, la solicitud de información al Estado, la Carta 41 de la Convención, 18 del Estatuto, tiene el mismo sentido, o sea, es, aquí está este problema, este problema que a nosotros nos trajeron a la Comisión, se lo presentamos a usted de Estado para que usted nos responda. Usted puede respondernos, estamos investigando, ya hemos tomado esta medida, ya estamos, sí, efectivamente, sabemos que hay alguna situación complicada, hemos enviado un equipo de tal entidad para verificar, entonces, se está evitando una posible medida cautelar, un posible caso, una posible violación, que es el deber del Estado. Entonces, ahí, es una manera en que un mecanismo de la CIDH permite al Estado, esa es la lógica, el Estado es el que tiene el deber de respetar y garantizar. La Comisión tiene un rol subsidiario de asesorar, de orientar y a través de los casos señalar cuando ya se consumó la violación. Pero aquí la idea es precisamente evitar la violación. En eso es muy análogo a una medida cautelar, pero es algo un poco más general, sería como una situación de carácter general de posible riesgo de violación. Eso es más o menos la manera en que la Comisión ha interpretado, porque eso no es lo que dice el artículo. El artículo es muy general. El artículo no dice la Comisión ante una situación de algún grupo humano, tal y tal, no, solo dice la Comisión podrá solicitar información a los Estados y así se ha interpretado. ¿Alguien más? Acá, acá, allá. ¿Se despertaron? El efecto del potrio. No, yo nada más quería referir si a estas opiniones o a esta información que requiere bajo el artículo treinta y uno o bien con el contexto inclusive de las medidas cautelares y me causa duda porque me dice que esta resolución se toma que lo hace la Comisión. Esta Comisión es decir, está actuando pero no precisamente porque se reúnan todos los comisionados porque si estas resoluciones no son colegiadas para que determine las medidas cautelares si colegiadas se reúnen. Siempre. Todos los, igualmente los requerimientos de información de la Carta 41 también esos conceptos. La solicitud de información bajo el artículo cuarenta y uno del dieciocho desde el punto de vista y esto ya es algo muy interno pero se los comparto se deciden entre el relator o la relatora de país el país en cuestión en algunos casos si hay una cuestión claramente temática también interviene el relator o relatora temática y el presidente o presidenta de la Comisión. No es el pleno porque se considera que es una cuestión más de de la relación directa que tiene el comisionado o la comisionada relator o relatora con ese país. No es una decisión igual, es una solicitud. En cambio, la medida cautelar sí es una decisión. El otorgamiento de una medida cautelar sí es una decisión y que requiere como tal una deliberación, una votación, una decisión del colegiado. Gracias. Gracias. En cuanto a esta intervención de la comisión, también estaría los observatorios que están en cuestión de asuntos temáticos establecidos ya, como es el caso de las mujeres para vivir una vida libre de violencia o tal vez el derecho de las niñas, niños y adolescentes que tienen ya establecidos inclusive observatorios que determinan año con año incluso una calificación. Si no una calificación, por lo menos una revisión del Estado que guarda un Estado valga la redundancia en materias específicas. Adelanto muy rápidamente lo que voy a desarrollar creo que es el miércoles sobre relatorías. Lo que hacen las relatorías es un estudio especializado del grupo humano o del derecho en cuestión. Entonces hay una persona en la comisión, cada uno de los siete comisionados de las siete comisionadas tiene varias relatorías temáticas y de país. Entonces eso les convierte en una especie de puntos focales. las cuestiones que se refieran a esos temas y a esos países siempre tienen que tener la opinión de ese comisionado o de esa comisionada. Por una cuestión de deferencia y de organización hay comisionados que no votan o no se pronuncian hasta no escuchar a ese punto focal. Entonces tienen un rol muy importante en la organización interna del trabajo de la comisión y externa también. Para afuera también la presencia de un relator de una relatora como el punto de atención para ese asunto de ese país es fundamental. Pero el trabajo no es un trabajo igual todo el tiempo sino que es ver la situación de ese grupo humano de ese derecho todo el tiempo en todas partes y puede ser que surja algún problema. Doy un ejemplo el caso de las desapariciones y asesinatos ejecuciones extrajudiciales de mujeres en el estado de Chihuahua en Ciudad Juárez por ejemplo. Ese fue un asunto muy específico muy grave que motivó la atención de la relatora de más de una relatora de derechos de la mujer hubo casos que llegaron a la corte interamericana pasaron por la comisión hubo medidas cautelares ahí se activaron todos los mecanismos de la comisión desde un punto de vista de una relatoría temática y por supuesto también intervino quien fuera el relator o relatora de país en ese momento para ver ese problema específico. Gracias. Hace un instante decía que la comisión siempre hace lo posible por escuchar a ambas partes en este caso al estado y a la parte peticionaria en ese sentido la comisión está en la obligación de pronunciarse sobre las pruebas que remiten ambas partes de todas las pruebas o puede omitir pronunciarse de alguna durante el trámite de la petición por ejemplo al tiempo de emitir el informe de fondo. La comisión sí aquí hago la aclaración que pasamos de hablar a informes temáticos y generales que era lo que motivó la pregunta anterior creo a hablar de casos ahí sí ya la valoración de la prueba una de las reglas que aplica la comisión por supuesto es la igualdad de armas entonces ciertamente si una parte presenta algún elemento de convicción ese elemento siempre se traslada a la otra entonces ambas partes tienen el conocimiento de todo lo que se ha presentado y de todo lo que está en el expediente y la comisión tiene la facultad de valorar de acuerdo a su criterio todo el cúmulo probatorio una cuestión de parte de su de su autoridad de la autoridad que tiene para decidir y para establecer cuál es cuál es la verdad o cuáles son los hechos del caso un comentario un comentario que se tifor